Bienvenido y bienvenida seas a esta cita aquí, a Sexo con Roberta, nuestro espacio que tenemos para platicar, para solucionar algunas dudas, quizá también para aprender algún nuevo tema de todo lo extenso y lo que está relacionado con el área de la sexualidad, con el placer, con el conocimiento pero sobre todo con esta maravillosa oportunidad de experimentar el placer a través de tu cuerpo, de tu mente y de tu creatividad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda una vez más en esta cita donde hoy hablaremos justo acerca de otra forma diferente de vivir, de conocer, pero bien importante de aprender el erotismo ya sea de forma individual o en pareja. Hoy platicaremos acerca de, bueno, este tema que de alguna manera está tan estigmatizado que tenemos como tantas ideas negativas y un poco como muchas personas renuentes aunque la realidad habla acerca de que por supuesto la mayoría de las personas lo usan, lo consumen, no lo ven hablemos acerca de la pornografía. ¿Cuál es la función de esto? O sea, ¿qué hay realmente detrás de la pornografía? ¿Sabes? Es como poco común que las personas se pongan a platicar y que digan sí, yo la veo y muchísimo menos podríamos decir que esto puede ser común entre las mujeres. Sin embargo, un poco de número nos dicen que el 12% de los sitios en internet son acerca de pornografía. Estás hablando de un alto porcentaje. 2.5 billones de mails tienen contenido pornográfico. Esto es, si tú te metes a los lugares en internet y estás navegando, no resulta difícil que surjan espacios donde están fotografías, videos y claro que no podemos dejar de decir cómo es que el material sexualmente explícito de alguna manera se ha ido diversificando al paso del tiempo. Por ejemplo, en los 60's lo pornográfico eran revistas donde se podían ver los pechos de las mujeres solamente. Por allá de los 70's empezó a verse los genitales, aunque no necesariamente en una actividad coital o penetrativa. Y es hasta los 80's cuando se empiezan a ver ya las relaciones sexuales. Yo recuerdo que era común que dijeran, bueno, o sea, las primeras escenas así súper porno del cine mexicano que era como una mujer desnuda detrás de un velo o que se podía ver que tenía alguna interacción. Y en este momento es de lo más sencillo a través de cualquier portal de internet, a través de cualquier dispositivo, gadget, electrónico, a través de tu teléfono, poder acceder a escenas de contenido no solamente completo, sino incluso en tiempo real. Esto ha hecho que necesariamente haya una evolución, no solamente en las conductas, sino en la forma de percibirlo. Aunque solamente el 20% de los hombres y el 13% de las mujeres admiten haber visto ese tipo de material, por ejemplo, en el trabajo, cuando bien sabemos que en los trabajos de alguna manera este tipo de situaciones se las llegan a prohibir porque invierten mucho tiempo respecto a esto. Hay más de 40 millones de americanos, de personas que viven en Estados Unidos, que frecuentan sitios de pornografía. Lo que nosotros podemos decir es que esto entonces es muy común y que de alguna manera pone en evidencia quizá una necesidad, quizá una forma de divertirse, quizá una forma de conocer. Hoy platicaremos un poco más acerca de la pornografía, las mujeres y la relación de pareja. Y aunque, por supuesto, tenemos tus opiniones, que nos has hecho favor de regalarnos a través de Facebook, buscándonos como La Sexóloga de Tijuana, antes de platicar lo que nos dicen en Facebook, yo quiero presentar a quien me da mucho gusto poder tener y espero que sea por primera vez en este programa de Sexo con Roberta. Ella es de alguna manera la persona ideal para hablarnos de este tema de la pornografía y ya verás más adelante por qué es la persona ideal. Por lo pronto, Lorena Landazuri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, Roberta, por invitarme. Y pues sí, vamos a hablar de pornografía. Espero sí ser de las mujeres ideales, ¿no?, para hablar. Y bueno, háblanos un poco acerca de, quiero platicarles y como contextualizando un poco, en algún momento la pornografía era una situación que ocupaba mucho espacio de tu vida. Y bueno, no porque actuar en ella, sino porque de alguna manera formaba parte de, pues, tu proceso laboral. ¿Cómo veías tú en aquel momento la participación de las mujeres y de las parejas en esto? Fíjate que sí, por varios años estuve muy metida en lo que fue la pornografía. No digo que ya la haya dejado para nada, pero es al principio, cuando te estás dando a conocer de que estás metido en el ambiente, la mayoría de las personas que vienen a ti sí son hombres, vienen a, acuden, pero ellos ya traen lo que ellos quieren saber, ¿no?, lo que ellos quieren ver, ellos ya saben. Las personas que sí se les dificulta un poquito más introducirse a la pornografía son las mujeres, pero siempre empiezan por la curiosidad, hasta que ya saben qué es lo que les empieza a gustar, o sea, qué tipo, si les gusta lo soft, lo más hardcore, o diferentes temas. Y bueno, vamos hablando un poquito para las personas que de alguna manera no están relacionadas con el tema, o a lo mejor que, bueno, solamente están relacionadas así como en la parte de la práctica. Háblanos un poquito acerca de estas clasificaciones y de cómo es que se divide o se puede entender un poco en general la pornografía. Sí, mira, por ejemplo lo que es las películas eróticas que son las más vistas por mujeres porque tienen una secuencia, tienen una historia, empieza y es algo más romántico, es algo como que se está dando en una pareja, cualquier tipo de pareja, hétero, gay. La pornografía soft, porque en la pornografía erótica no desde el principio es el coito. En el soft sí lo es, pero sí hay caricia, sí hay esos besos, sí hay como una... Una trama detrás. Así es. Y en lo que es el hardcore, pues no es, hola, ¿qué tal, cómo estás? Estamos en la playa y vamos a tener relaciones. Eso es. Entonces, básicamente, la situación sería como la parte de la trama. Si realmente es algo más abierto, si realmente es algo más explícito y en ese sentido es más común que las mujeres busquen también en este consumo de material la parte como tradicional, emocional, del acompañamiento, de la parte romántica. Sí, porque para ellas sí es más... Para las mujeres sí es más difícil ver en la televisión a mujeres que tienen relaciones sexuales y siendo utilizadas como un objeto. O sea, si quieren ver que hay un sentimiento, que sí hay una emoción, que la mujer sí está disfrutando de la relación sexual, aunque sea una actuación. Y bueno, de alguna manera me parece importante este elemento que tú dices. Entonces, ¿cómo es que en la pornografía no quiero dejar de hacer mención de esto? En los materiales sexualmente explícitos parece que, aunque haya esta clasificación, que faltó también el medium core, parece que la tendencia es igual. O sea, pareciera que de alguna manera sí hay una situación que exige y demanda ciertas acciones, actitudes, dimensiones y actuaciones de la mujer como tal. Haciendo que de alguna forma las mujeres sí puedan y de alguna manera se reciba esta crítica que son como un objeto solamente de placer. Sí, y fíjate que eso es como que lo que causa bastante conflicto. Yo siempre he creído, desde que yo veo el porno, eso es una actuación. O sea, es como si estuvieran actuando drama y eso. Pero porque al principio siempre fue la pornografía para un hombre. O sea, no fue para una mujer. Ahora, gracias a la industria del porno y que se dieron cuenta de que hay mujeres que también están demandando, entonces ya hay más películas donde sí están poniendo más historia, donde sí están poniendo más emoción en las mujeres. Y bueno, desde ahí podríamos nosotros entender que es también una forma en la que de alguna manera se va consolidando esta historia donde el coito pareciera que es lo que toma la principal importancia y desde ahí dos elementos que son necesarios y que de alguna manera las películas y los materiales intensifican, que tiene que ver con las dimensiones y el tiempo. Y bueno, las dimensiones tanto del pene como de la eyaculación, ¿no? Parece que esos son ingredientes que ponen mucha importancia en este tipo de materiales. Claro, y la vulva también. Y mucho de los cuerpos son operados, no son reales. Y aparte, pues todos sabemos que la televisión aumenta el volumen siempre. Y obviamente que hay un corte y pasa un tiempo y vuelven a filmar. O sea, el tiempo que está ahí no es el tiempo real. O sea, siempre hubo... Porque si hay personas que dicen es que yo no aguanto tanto. O sea, que usan la pornografía para masturbarse, dicen es que yo como a los 10 minutos yo ya había terminado y no he terminado de ver la peli, ¿no? Y no es eso, pues. O sea, no existe... No hay quien vea como toda una película. Y tampoco quien la actúe de corrido. Eso, siempre tenlo presente al momento de ver consumir material sexualmente explícito. Regresamos con más Sexo con Roberta. Y de alguna manera, bueno, ya decíamos que lo que se ve en la televisión no siempre es real. Yo sí les quiero decir lo que ustedes están viendo realmente... Nosotras somos guapas por realidad. O sea, ustedes sí están viendo dos mujeres hermosas, reales. Pero en este material sexualmente explícito, pues bueno, la realidad es que las dimensiones, el tiempo, ¿no? O sea, algo que a mí me llama mucho la atención que de alguna manera me es importante decirles. Entonces, al momento de la eyaculación es una situación que a veces... Bueno, a mí me parece graciosa, ¿no? Pero ya sabes, son como los litros que alcanza para que se embarre, se bañe y todavía como que sobre. Y eso genera a veces mucha ansiedad a los hombres que realmente eyaculan una porción muchísimo menor. Igual a las mujeres cuando las ven eyacular en la pornografía y ven así chorros de agua que pasan. Y dicen, pero eso muchas veces a mí no me pasa, ¿no? Sí, y eso no existe. Bueno, sí, sí existe. Pero ellos, como de eso viven, ellos tienen que saber cómo truquearse. Igual hay personas que se inyectan el pene para que dure mucho más tiempo. Pero eso no quiere decir que tengan sensibilidad. Igual, o sea, toman mucha agua o pueden tomar diferentes líquidos para poder hacer eso. Y aparte con el entrenamiento que ellos tienen. O sea, no lo hacen así como que de un día para otro. O sea, sí lleva todo un proceso. Y eso es importante tenerlo presente, ¿no? O sea, creo que la utilización de este tipo de materiales sí puede tener ciertas ventajas cuando lo utilizas de alguna manera con la conciencia de que esto es una actuación. Y ya lo decías bien tú, ¿no? O sea, es como ir a ver, si vas a ver una obra de teatro, quizá no terminas o lloras momentáneamente, pero no esperas que esto sea parte de tu vida. Y lo mismo sucede en las películas. Sin embargo, creo que algo que es muy importante es si te da la oportunidad de aprender. O sea, porque si tienes en consideración que no es la totalidad real, pero pues sí te da tips, ¿no? O sea, es como de por dónde hacerle, de qué hacerle y como ideas que puedas ir integrando. Claro que sí. También, por ejemplo, hay posiciones que a lo mejor no las has visto o las que siempre haces, pero le puedes cambiar algo. También es bueno para conocer un poco más tu cuerpo, ¿no? Para saber, ah, ok, si más o menos el mío es así o más o menos es así, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros preguntamos en Facebook qué opinaban acerca de la pornografía y la pareja, nos dieron resultados muy interesantes. Fija, lo que contestan los hombres, jamás se mezclan, no es bueno compararse, deberían de conjugar bien, no se llevan de la mano, ya que no es necesario cuando realmente tu pareja te da lo que necesitas, es difícil de combinar, es un arma de doble filo y es imposible que se mezclen. Las mujeres, por otra parte, dicen que, bueno, que no, no va de la mano, que no les gusta, que podrá ser una mala combinación, que podría funcionar. Y en ese sentido, haciendo una recapitulación de las respuestas que obtuvimos a través de Facebook, pareciera que las mujeres están un poco más dispuestas a este tipo de práctica cuando es en pareja que los hombres, ¿esto es similar a lo que a ti te tocaba en ese tiempo? Sí, sí, y fíjate que es bien curioso porque cuando es muy difícil que una pareja, no te digo que sea imposible, pero sí es muy difícil, te lo digo personal, porque yo he tenido parejas que les gusta ver pornografía, entonces digo, ¡guau, ya la hice! Pero al momento de escoger la película era un dilema, ¿no? O sea, no, es que yo quiero esta, no, es que yo quiero esta, ¿no? Entonces, sí hay como, el que nos guste la pornografía no quiere decir que nos guste lo mismo, o sea, sí hay como esta diferencia y casi siempre es más de las mujeres porque los hombres son como un poco más, ¡ah, sí, está bien, pues! Ok, eso no lo he visto, está bien, hay que ponerla, ¿no? Y las mujeres somos más, no, es que prefiero esto porque esto me gusta más, porque en aquella se ve esto, ¿no? Así. Oye, y de alguna manera, ¿qué piensas tú en esta como disyuntiva y en esta idea que se da de la pornografía no tendría que ser necesaria o no tendría que suceder si tú y yo estamos satisfechos? Es que eso para mí es algo muy difícil, porque aunque estés bien con la pareja, aunque estés plenamente y que tu relación no sea basada en la sexualidad, porque no todas las las relaciones están basadas en la sexualidad, aún así creo que es importante de vez en cuando tener como otra opción, sea pornográfica o sea juguete, o sea de otra manera, pero para mí sí es importante en cuestión personal. ¿Cómo podrías explicar esto? A mí me llama la atención y te lo pregunto así abiertamente, ¿no? la mayoría de las mujeres tenemos esta idea al niño personal de que entonces existe como una comparatividad, ¿sabes? O sea, es como si mi pareja está viendo pornografía es porque, no sé, le gustan las tetas que está viendo ahí y no son las que yo tengo o porque las que yo tengo no le gustan, entonces va y ve otras o a lo mejor se le antoja estar con ella y no conmigo, entonces hay una serie de ideas que se cruzan de competencia, de comparatividad, de una sensación de ser insuficiente y que cuando tú lo platicas es como, bueno, alguna otra opción, ¿cómo hacer? ¿o cómo es esa parte donde pareciera que son independientes y que no tiene que ver con que uno no esté siendo de esa forma? Pues, o sea, es nada más un simple gusto, ¿no? Y yo, la verdad, prefiero que lo busque en la pornografía a que lo busque en un table o que lo busque en la secretaria o que lo busque con otra persona, ¿no? Lo veo ya de una manera muy extrema, ¿no? Pero son cosas que no se pueden controlar en una pareja, o sea, yo sí puedo controlar lo que yo veo, pero no en lo que pueda ver mi pareja, ¿no? Y sí hacer así como ciertas preguntas, o sea, es como, oye, ¿y te gustan más esos pechos que los míos o cómo, ¿no? Porque puedes decir, ah, no, nada más me llevan la atención verlos en la tele, pero los tíos están más bonitos, aparte los tíos son los que quiero, ¿no? Esos no los quiero, ¿no? Podría ser. Y bueno, ¿cómo? Eso me parece una buena idea, digo, y espero, la verdad, cuando ustedes lo pregunten les digan eso, ¿no? Digo, qué lamentable sería que capaz de que sí les dicen, ¿no? O sea, bueno, es que, sí, no, es que los tuyos, pues bueno, entonces, ocupo los de la televisión, que eso, creo que sí es importante no dejar de mencionarlo, pero antes quiero hacerte una pregunta, en tu vivencia personal como mujer, ¿cómo lo toman los hombres? O sea, ¿te ha tocado hombres que se ondenan así como de, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿Por qué me lo pide? ¿Cómo me lo dice? ¿O por qué le gusta? Sí, sí, y es algo como que yo lo tengo que, guardar, ¿no? Es, por ejemplo, mi closet y aparte un estante, pues lleno de pornografía, entonces es abrir y ver todo eso y es, ¿y te gusta? Entonces yo así como, claro, ¿no? No, pues a mí no, entonces es como, pues tengo que guardar esa parte, no, no, pero o sea, casi no la veo, ¿no? O decir eso, ¿no? Pero, ¿y cómo lo vives? O sea, de todas maneras lo sigues haciendo, solo lo que haces es que la persona no esté tan al tanto de eso, digo, como para entender que están viviendo las mujeres con los hombres. Sí, este, o sea, sí sigo viendo la pornografía, igual y ahora tenemos la magia del internet que podemos verla en cualquier parte, ¿no? Entonces esa parte está como muy linda porque puedo estar trabajando, ay, es que tengo mucho trabajo, entonces pues ahí ves así como que tantito, ¿no? O sea, es que también depende mucho para qué quieras ver la pornografía, ¿no? Ahorita con la pareja que estoy no tengo ningún problema, este, sí se da de que estamos viendo los dos pornografía y este, y lo bueno que es la, que son de mis películas que es, que pues obviamente que son las que más nos gustan. Y en ese sentido, este, creo que una parte importante es si la pareja no está de acuerdo con que tú lo hagas, ¿hasta dónde? Y hasta dónde tú poder hacer, pensar, decir, o simplemente aceptar que la otra persona lo esté haciendo porque puede ser esto, sinceramente me ha tocado verlo en consulta, un tema donde empieza una situación pequeña y se hace la bola más grande y se hace la bola más grande y se hace la bola más grande y llega a generar una situación donde se convierte en un obstáculo para seguir juntos y estar unidos. Sí, y siempre, o sea, en cuanto sientas que algo te está molestando, sí es bueno preguntarlo, ¿sabes qué? Realmente tienes que estar haciendo esto porque sí me está molestando. Entonces, ya busca otra posibilidad, háblalo, o sea, porque el porno a veces lo ves así como algo secundario, pero para una persona puede ser muy importante en su vida. Y algo que siempre es importante considerar por sobre todas las cosas, si tú eres quien lo está viendo o si tú eres pareja de quien lo está viendo, el momento en que la pornografía es la elección por sobreestar con la relación con la pareja o tener un encuentro con la pareja si estamos hablando de una situación que ya merece la atención. Si es hasta como ahora lo ha dicho Lorena, como alguna situación de elección, de diversificación, de aprender, bueno, podría ser algo que sea negociable, que sea de una conversación, que pueda integrarse o que pueda tomarse los espacios cada quien. Pero cuando de alguna manera esta es la primera opción y prefiero estar inmerso o inmersa dentro del material y por supuesto las prácticas de autoreautismo que de ahí deriven a estar con mi relación de pareja, ahí indudablemente tenemos un problema que atender. Y en ese sentido lo importante será ir con un terapeuta sexual que pueda entonces ayudarte porque también sabemos que la pornografía puede convertirse en lo que comúnmente se denomina adicción a la pornografía. ¿Te ha tocado esto? Pues hasta ahorita no he tenido una persona adicta a lo que es una adicción a la pornografía. Sí me ha tocado personas que sí me han pedido que les consiga películas hasta ilegales, ¿no? Porque en el ramo la pornografía también hay películas que son totalmente ilegales que no se pueden difundir por nada del mundo pero existen, ¿no? Entonces ahí para mí sí hay como puntos rojos, ¿no? Digo, a ver, pero, o sea, ¿cuál es tu necesidad de ver esto? También eso sí lo creo, no nomás el aislarte para la pornografía sino también qué es lo que estás viendo. Y el contenido es importante. Ya volvemos después de esta pausa comercial a más Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí de regreso y yo sé por supuesto estamos en el segmento de las preguntas yo sé que también te quedas seco la pregunta de qué era lo ilegal. Bueno, pues lo ilegal en el mundo de la pornografía tiene que ver con cosas, con animales, con muertos pero lo sabemos bien con el consumo con menores de edad aún cuando se cree y hay quienes alegan que están de acuerdo por supuesto lo hacen bajo un ambiente quizá por necesidad económica por seducción por lo que sea pero lo que sí te voy a pedir es no consumas este tipo de material. El que tú veas pornografía infantil propicia que se genere este material y entonces estamos metiéndonos en límites y en situaciones y transformando vidas. Por favor, no lo hagas. Quizá sea una forma en la que pienses que es mejor que llevarlo a la acción si estás necesitando este material acude a un terapeuta sexual para que puedan trabajar con este gusto o con esta idea porque consumir este material definitivamente que impacta otras vidas. La primera pregunta que hemos recibido a través de nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com o en Facebook como sexóloga de Tijuana dice así es de una mujer mi esposo y yo tenemos cinco años juntos cuando vivía con mis padres teníamos relaciones muy seguido y a veces hasta durábamos pero hace como un año he tratado de todo baby doll aceites juguetes trajes pero no miro ninguna respuesta de él si tenemos relaciones pero como cada mes o más los dos tenemos 20 años que creo es una de las edades donde el sexo atrae mucho que puedo hacer para animarlo algo que me llama mucho la atención es tienen 20 años me estás hablando de que hace cinco años están juntos a los 15 años y la realidad es esta conforme va pasando la relación el deseo o las ganas o este ímpetu de estar juntos si va disminuyendo sin embargo yo te invitaría a cuestionar qué es lo que los mantiene todavía juntos existe la posibilidad de que de alguna manera haya ya diferentes cosas que hayan tenido que ir sorteando a lo largo de la relación y que no necesariamente quieran estar juntos a veces la falta de la respuesta ante los intentos y las insinuaciones tiene que ver con una desinterés no solamente en el sexo sino en la relación platica y conversa posiblemente haya algunas situaciones atoradas como enojo como frustraciones que quizá si lo hablan puedan llevarles alguna solución siempre es importante acude a un proceso de terapia de pareja donde seguramente todo esto pueda salir adelante de una mejor manera porque si en verdad ya has tratado todo esto muy posiblemente sea un problema de pareja o quizá alguna situación de alguna disfunción sexual que él no ha podido decirte que lo esté viviendo y muy probablemente también lo esté sufriendo la siguiente pregunta es de un hombre y dice ¿existe algún medicamento o crema o lo que sea para que el hombre pierde un poco la sensibilidad en la cabeza del pene? Realmente si hay no es un medicamento son artículos que pueden ser desde cremas sprays este condones que tienen justo lo que es es una anestesia ¿no? o sea de la misma manera en la que te ponen este material para anestesiarte cuando vas al dentista lo mismo tiene se llama gilocaina y de alguna manera lo que hace es como adormecer un poco la situación aquí es importante siempre hay que leer bien las instrucciones para que los uses de una buena forma de repente es tanto la necesidad de querer disminuir la sensación que se ponen mucho y entonces sucede pues lo común ¿no? o sea el pene deja de sentir si deja de sentir deja de haber deja de haber excitación deja de haber erección pero en otros momentos lo que puede llegar a suceder es que este mismo líquido gel crema puedes embarrárselo en la vagina sin querer y entonces las mujeres dicen que eso se siente horrible ten cuidado le bien las instrucciones y sobre todo acude a una tienda de artículos eróticos como puede ser Love Boutique que lo sabes bien aquí en Tijuana que aparte hasta un descuento por escucharlo en Sexo con Roberta te darán para que te den un producto que esté diseñado así para eso y por supuesto lee las instrucciones y obedécelas una mujer nos pregunta cuando tengo relaciones con mi esposo él se queja de que la piel del pene se le rompe hace mucho fui al doctor porque a mí me ardía cuando lo hacíamos me dijeron me dieron para la infección vaginal y ya pasó pero ahora a él le pasa eso y me hace sentir incómoda porque después de disfrutarlo ya que terminamos se queja y no sé si es él o yo el problema bueno algo importante aquí es lo siguiente si a él se le está rompiendo como tú dices la piel muy posiblemente tenga que ver con que ese agujero que está en el prepucio no está siendo lo suficientemente amplio para que baje y de alguna manera pueda tener la erección y el acto penetrativo sin problema aquí lo que es necesario es que él acuda con un urólogo para que vean si no está teniendo algún problema de fimosis y si es así haya alguna solución que puede ser desde hacer como un pequeño tijeretazo para que se abra más el hoyito literal y el prepucio baje o a lo mejor la circuncisión porque de ninguna manera la piel se debe romper durante el encuentro erótico si a él está sucediendo esto debe de ir con un urólogo por supuesto que el hecho de que no baje propicia que haya bacterias que se quedan ahí y que están generando infecciones puesto que tenemos que tener presente lo siguiente al momento de bañarse los hombres la higiene correcta consiste en jalar el prepucio y lavar alrededor si este prepucio no está pudiendo bajar por supuesto ahí está quedándose restos de orina restos de esmegma que es como esta masilla blanca que tiene la función de mantener humectado y bien la cabeza del pene entonces se queda ahí las bacterias ya sabes generan infecciones luego te las pasa entonces mi sugerencia es llévalo o acompáñalo a un urologo para que puedan tomar una resolución en ese sentido y se quiten de las infecciones y del dolor un hombre nos pregunta en estado flácido cuánto mide un pene promedio y en estado de rigidez bueno primero te quiero platicar lo siguiente no todos los penes son iguales hay algunos que estando en estado de flacidez regularmente tienen casi la misma medida casi que van a tener en erección y hay algunos otros que están pequeños y que crecen mucho durante la erección sin embargo lo que se dice estadísticamente de promedio son aproximadamente 9 centímetros insisto hay penes que pueden estar muy chiquitos pero que al momento de la erección crecen sustancialmente hay otros que ya están medio crecidones y ya nada más crecen un poquito más y se ponen más turgente y en estado de erección esto cambia dependiendo los espacios y los lugares del mundo pero sería aproximadamente entre los 14 y los 16 centímetros más o menos algo que te puede dar alguna idea una pregunta más de un hombre nos dice tengo ya cuatro meses sin novia y lógicamente sin tener sexo en las últimas semanas he tenido muchas ganas la verdad y me han dado ganas de masturbarme si es sano a mi edad tengo 32 años sí es muy sano masturbarse a cualquier edad este no le estás haciendo daño a nadie o sea y además es una es una parte como muy íntima no importa la edad que tengas también hay muchas personas hay muchos hombres que están casados y es la misma pregunta es sano masturbarme aunque estoy casado claro que sí es sano o sea es parte o sea como tú lo comentaste hace rato ya en el momento de que tú nada más quieres estarte masturbando y dejas toda tu vida por estarlo haciendo entonces sí ve con un profesional pero mientras tanto no le veo ningún inconveniente y en este sentido lo que nada más es importante y que a mí me llama la atención de tu pregunta es pareciera que hay una fuerte idea que te lleva a pensar que no es sano y que no está bien y a tu edad yo sí te sugeriría que hagas una recapitulación de qué hay en tu mente y en tus sentimientos que te dicen no lo hagas esa quizás sería la única cosa que yo te sugeriría que trabajes para que lo dejes de un lado para que entonces no te vaya a generar culpa estar tocando tu cuerpo y teniendo placer es saludable porque nos ayuda a conocerlo es una muy buena forma de tener sexo seguro porque así no te involucras con alguien que de alguna manera te pueda generar infecciones o cualquier otra cosa y por supuesto es el perfecto derecho al placer que tienes con tu cuerpo y en un ámbito de respeto justo como lo decía Lorena sin embargo si estas ideas están presentes en ti no te preocupes a veces sucede porque lo hemos aprendido de pequeño lo aprendimos en escuela alguien nos dijo algo y lo que siempre es importante es reconfigura esas ideas para que la culpa no esté presente tienes 32 años estás en los momentos en que las hormonas y las ganas están como súper fuerte cuatro meses sin tener novia caray pues por supuesto que tienes ganas o sea y si lo puedes hacer pues claro adelante hazlo y disfrútalo es de lo más natural de la vida creo que sería incluso más como preocupante que dijeras tú tengo cuatro meses sin novia la verdad ni me interesa ni quiero buscar con quién a lo mejor podría ser más de preocuparse sí ahí sí y aparte tiene 32 o sea jovencísimo entre que yo no una mujer más nos dice cada vez que tengo relaciones con mi novio me hace producir un sangrado y duro así ocho días esto es normal aclaro que con él tengo extensas horas en la relación pero es de cada 15 días aparte presento una infección en la orina híjole creo que en esto ninguna de las tres situaciones serían normal sabemos que hablar en sexualidad de algo normal es totalmente imposible pero sí quiero decirte lo siguiente tener un sangrado antes durante o después de las relaciones sexuales no es normal de ninguna manera algo está sucediendo y esto lo debes atender por supuesto la mejor persona para poder atenderlo es un ginecólogo o una ginecóloga porque no debes sangrar y muchísimo menos ocho días por favor ve atiéndete es posible que tengas alguna infección crónica o alguna inflamación que esté generando este tipo de respuestas no importa que sea extensa a menos de que fuera violenta el encuentro erótico pero por supuesto ocho días de sangrado no es algo natural es algo que está dañando tu cuerpo y que por supuesto te va a llevar a que menos quieras tener una relación erótica y bueno las infecciones de la orina pues claro recuerda está todo tan cerquita de nuestra vulva que bueno a veces las infecciones se emigran por favor acude con una ginecóloga o un ginecólogo y también quédate en sintonía porque ya volvemos con nuestras secciones ya estamos aquí de regreso y sabes bien que nos encanta platicarte de las cosas así como medio extrañas o curiosas que pasan en el mundo a través de la sexualidad y nos fascina que también tú nos compartas en verdad está bien padre que de repente nos sucede que en el muro de facebook nos comparten algunas notas que han encontrado entonces por supuesto que también queremos escuchar y saber de tu participación únete a colaborar en sexo con Roberta a través de facebook búscanos facebook.com diagonal sex.roberta porque nos encanta escucharte y saber de ti esta nota fíjate hay una chica inglesa Joan Turton que tiene una extraña infección en el estómago y que la hace parecer una embarazada de ocho meses imagínate embarazada de ocho meses esto lo ha sufrido los últimos quince años de su vida es una infección intestinal y ella pues ya la estás viendo en pantalla parece como si estuviera embarazada el vientre se le inflamó al grado de que luce como ocho meses ha visitado muchos médicos que no han podido establecer el origen de la extraña enfermedad y bueno se pensaba y se tenía planeado que ella fuera a someterse a una cirugía el pasado ocho de abril porque iban a pagarla pero resulta que los del hospital no aceptaron la fuente del dinero y decidieron no operarla ahorita están tratando de conseguir dinero de otro lugar para poder pagarla porque bueno esto lo iba a pagar una asociación y cosas así el que es que el hospital no quiso y la siguieron dejando pero imagínate quince años con una panza de equivalente a un embarazo de ocho meses o sea que pesado podría ser esto y ella está súper chava imagínate tener un embarazo persistente de ocho meses la primera vez que lo miraron sus papás así como que ay mi hija ya se embarazó y de ocho meses sí o sea el embarazo pues es un proceso o sea te va creciendo así poco a poco ahora imagínate ella pues ella ya lo trae así de ocho y aparte quince años y aparte esta chavita y aparte la ropa ¿sabes cómo? imagínate pasar quince años de tu vida vistiéndote en el área de embarazadas digo a mí me generaría ansiedad no es la situación hablando aparte también de lo físico o sea imagínate tener la distensión si a veces que sucede ya sabes por las colitis y otras cosas que bueno no le pasan ¿no? que se te distiende un poco el estómago es tan incómodo imagínate cargar un embarazo de ocho meses quince años o sea más de la mitad de la vida porque la chava no creo que tenga más de treinta y cuando tiene la oportunidad de que la operadora le dice no siempre no no nos gustó su dinero sí ese dinero no es limpio pues pero no venía el porno pero como si queremos que tú hagas porno por supuesto que viene la posición de la semana y esto se llama no 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 escucha el título vaquera de reversa ¿no? o sea es como contradictorio el tema pero básicamente sucede de esta forma ella está sentada sobre de él pero en esta ocasión le está dando la espalda con las piernas y las rodillas en la cama mientras se mantiene a sí misma con los brazos que están sobre las piernas de la pareja y él por supuesto está sentado dándole apoyo a la mujer entre las ventajas que hay en esta es que por supuesto la mujer está en la condición de moverse libremente que ella tiene el control ya saben que pues bueno hay algunas mujeres que les gusta tener el control de los movimientos y el hombre tiene las manos libres para poder estimular a su pareja pero sobre todo digo seamos realistas hay a muchos hombres que les encanta la posición de perrito como para poder ver ya sabes así todo el trasero la espalda y todo pues por supuesto esta también es una ventaja de esta posición la desventaja sería que bueno están de espaldas entonces si gustas así de los besos y arrumacos románticos pues no se va a poder ¿no? pero vas a tener una así ya sabes una vista panorámica completita sí de hecho fíjate que por esta posición fue que yo me tatué la espalda entonces para tenerlos entretenidos ahí un poquito entonces dije ay cuéntenme las florecitas este chequen que lo que hay o sea yo les decoré el panorama ¿no? sí ustedes no se preocupen yo hago yo hago lo que tengo que hacer y ustedes ahí ¿no? pero es que sí se aburren no y es en serio pero ¿sabes por qué? o sea aparte acuérdate que cambie el ángulo de la penetración entonces aparte del hecho de poder tú tener el ritmo la velocidad el ángulo de la penetración que cambie el control y todo claro o sea una posición que de seguro debes probar igual que la tarea de la semana ¿y qué tal si juntamos la comida con los encuentros eróticos? digo son dos placeres básicos diría quienes de repente luego se quejan y cuestionan la sexualidad instintivos casi que necesarios para la sobrevivencia de la especie comer y pues coger ¿no? o sea ¿por qué no unir esos dos placeres y entonces utilizar el cuerpo tuyo o de tu pareja como si fuera esta perfecto charola mesa ¿no? para poder de alguna manera compartir este cuerpo y utilizarlo como un buffet en esta ocasión puedes agregar lo tradicional que bueno sabemos nosotros que es una costumbre oriental es un poco difícil que la puedas aplicar porque esta costumbre oriental sucede sobre el cuerpo de una mujer virgen y bueno nosotros lo que pretenderíamos sería que no fuera esa una condición entre ustedes pero por supuesto que puedes recuperar esta parte del erotismo ¿cómo no? o sea también jugar y divertirte con el cuerpo ¿no? o sea acariciar el propio cuerpo con la comida estimular a quien está sirviendo de buffet de portabuffet de estas viandas y que vayas estimulando que vayas siendo como un gozo también de las sensaciones del paladar de la visión de poner todos los sentidos juntos y disfrutar de estas actividades que por supuesto son placenteras sí y también una cosa también muy muy recomendable es este sentir toda la en toda la piel sentir la textura de la comida pero no es muy bueno no es muy bueno comerse todo lo que tenga porque llega un momento donde dices ay no bueno nos vemos mañana con permiso y por supuesto por favor digo no le vayas a poner no sé unos frijolitos o salsa no es que ya me haya pasado yo pensé los frijolitos pero ya saben luego los gases o la distensión estomacal pero bueno también salsa puede ser extremadamente picante entonces bueno no pienses en hacer un buffet de taquitos de carne asada por favor busca alimentos fruta la fruta puede ser muy placentera y también si juegas un poquito con la temperatura algunas al tiempo algunas medio frías así en lugares específicos esto puede ser aparte de divertido delicioso y sabroso y así también es nuestro juguete de la semana y el juguete de esta semana es un juguete para autoestimular el punto P hemos hablado mucho acerca del punto G de la mujer pero que tal por supuesto que lo sabes tú que el hombre también tiene mucha sensibilidad en la próstata entonces este es un juguete que sirve para que se pueda autoestimular es un poco flexible tiene 10 velocidades aquí puedes ver tú cómo es que tiene 10 velocidades que van cambiando en intensidad pero recuerda que los juguetes no solamente cambian en intensidad sino en la frecuencia en la forma en la que van oscilando las vibraciones y este aparte tiene un chip de memoria que reanuda la última función utilizada es la curva perfecta con la longitud ideal para la estimulación de la próstata obviamente esto va de esta forma y la consistencia está bastante como resbalosita por supuesto algo que tienes que tener presente es utilizar lubricante si te das cuenta también tienes ciertas rugosidades que favorece la sensación diferente al momento de estar utilizándolo y siempre ten presente cuando vayas a hacer una estimulación anal siempre utilizar lubricante el ano no lubrica necesita que le ayudes para tanto lubricar como para distenderse para que la experiencia pueda ser algo placentero y no doloroso y muchísimo menos traumático y aparte pues bueno tener la higiene considerada de pues utilizar guantes o algún condón o algo que pueda de alguna manera garantizar la higiene después de utilizar este juguete muy importante lavarlo ¿qué opinas de nuestro juguete? pues me gusta mucho y como me lo has presentado se me hace que yo me lo llevo y si te lo quieres llevar o te lo quieres comprar por supuesto recuerda ir a Love Boutique cualquiera de sus tres ubicaciones en la Vía Rápida en Otay por Bellas Artes o en Rosarito y si tú dices que lo viste en Sexo con Roberta por supuesto puedes esto llevárselo de regalo a tu pareja te van a dar un 15% de descuento o tú que eres hombre que quieres experimentar pero que te da así como pena pedírselo a tu pareja pues bueno puedes empezar a experimentarlo por ti mismo recuerda Love Boutique 15% de descuento si dices que lo viste en Sexo con Roberta escríbenos después de haberlo usado porque queremos saber cómo te fue qué se sintió y que nos platiques cómo lo disfrutaste Lorena hemos llegado al fin de nuestro programa y bueno ha sido todo un placer tenerte acá con nosotros platicando un poco acerca de la pornografía algo más que quieras agregar pues nada más que traten de ver toda la pornografía que puedan váyanse poco a poco no tienen que empezar en las grandes ligas y pues disfruten disfruten del sexo en pareja y disfruten mucho de su cuerpo sobre todo muchas gracias por haber estado con nosotros te esperamos muy pronto porque tenemos otro tema que también queremos platicar y bueno tiene que ver con el juguete de la semana entonces esperamos verte muy pronto por acá gracias por haber venido gracias a ti y también los quiero invitar recuerden que el centro especializado en psicología y sexología integral está de aniversario cumplimos seis años de haber sido el primer y por muchos años único centro especializado en dar una atención psicoterapéutica y sexológica estamos celebrando y queremos compartir nuestro gozo contigo tenemos ciertos espacios de becas para psicoterapia a doscientos pesos llama seis ochenta y uno diecinueve noventa y tres y también queremos invitarte al concurso de círculo rosa la mamá más sexy vea nuestra página de facebook facebook.com diagonal sex.roberta sube una foto de tu mamá en una posición sexy y dinos por qué tu mamá es la mamá más sexy el nueve de mayo estaremos anunciando la ganadora que se va a llevar un estudio de fotografía con maquillaje y peinado resaltando su sensualidad es muy sencillo solo tienes que subir la fotografía y decir por qué es la mamá más sensual te invitamos también a ver círculo rosa recuerda jueves de sexualidad y pareja a las once de la mañana roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual se despide agradeciéndote esta complicidad y habernos acompañado una vez más en esta cita que se llama sexo con roberta hasta pronto chau